Pongan mucha atención mexicanos, durante el día de hoy se mantendrá el temporal de lluvias intensas en gran parte del país. Se esperan condiciones extremas en al menos 7 estados del país, siendo Chiapas uno de los más afectados por las lluvias torrenciales. Les aconsejo suscribirse al canal para estar bien informados sobre esta situación y tomar las precauciones necesarias. Existe la posibilidad de que se presenten inundaciones y deslaves en zonas vulnerables de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. El temporal de lluvias que inició el día de ayer continuará afectando gran parte del territorio nacional durante el día de hoy. Imágenes captadas por la comunidad muestran la fuerza de las lluvias que podrían causar graves afectaciones. Este martes 18 de junio, México enfrenta la formación de la tormenta tropical Alberto, que junto a otros sistemas activos, traerá condiciones meteorológicas significativas a gran parte del país. Hoy, contamos con tres sistemas activos, siendo la tormenta tropical Alberto el principal, ubicándose sobre el Golfo de México y afectando especialmente al sureste mexicano. A diferencia de ayer, hoy tenemos tres sistemas activos que incluyen el potencial ciclón tropical 1 y la tormenta tropical Alberto. Se observa un cambio en la dinámica de las condiciones climáticas con la posible evolución del potencial ciclón tropical 1. Los estados más afectados serán Tamaulipas, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán, donde se esperan condiciones extremas debido a la combinación de lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado. Se pronostican lluvias intensas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Tabasco, San Luis Potosí e Hidalgo tendrán lluvias muy fuertes. En Campeche, localidades como Champotón podrían experimentar inundaciones. En Quintana Roo, Cancún e Isla Mujeres se preparan para posibles inundaciones en zonas bajas. Chiapas también se verá afectado con anegamientos en Tapachula y Cacahuatán. Más adelante en el video, detallaremos otras localidades que podrían verse impactadas por las lluvias. Se esperan vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y la posible formación de trombas marinas en las costas de Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Las ráfagas más extremas podrían presentarse en Cozumel, Quintana Roo, con vientos destructivos, mientras que Zacatecas también experimentará viento fuerte. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 45 centígrados en estados como Baja California, Sonora y Sinaloa, mientras que en San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán y Guerrero también se sentirá un calor intenso. Ciudad Valles en San Luis Potosí podría registrar temperaturas cercanas a los 42 centígrados y en Tamaulipas, Ciudad Mante y Úrsulo Galván se esperan temperaturas superiores a los 40 centígrados. Se reportan lluvias intensas a torrenciales en Puebla que podrían causar inundaciones, según lo informado por Diario de Puebla. En Oaxaca capital también se registran precipitaciones, como lo comparte Luis Armando, mientras que en el occidente de México finalmente llegaron las tan esperadas lluvias. Por otro lado, la opinión diario de la mañana advierte sobre la trayectoria del potencial ciclón tropical 1 que se dirige hacia el sur de Tamaulipas para este jueves 20 de junio, lo que aumentaría las lluvias en gran parte del país a partir del miércoles. Continuemos compartiendo información y videos sobre las condiciones meteorológicas a través de nuestro grupo de Telegram. A continuación, les presentamos el pronóstico detallado para las ocho regiones, ordenadas por severidad de riesgo. En la península de Yucatán, cielo nublado la mayor parte del día, continuando el temporal de lluvias puntuales intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dichas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, originar encharcamientos e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Durante la mañana ambiente templado y cálido por la tarde, viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de trombas marinas en costas de Yucatán y Quintana Roo. Con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posible formación de trombas marinas en costas de Campeche, además de oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de la región. Para el sur del país, cielo nublado durante el día, prevaleciendo el temporal de lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias puntuales fuertes en Guerrero. Dichas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, originar deslaves, encharcamientos e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Ambiente fresco atemplado por la mañana, con chubascos y lluvias puntuales fuertes. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, muy caluroso en Oaxaca y extremadamente caluroso en Guerrero. Viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, posible formación de trombas marinas y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas, así como viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la costa de Guerrero. En el Golfo de México, cielo nublado la mayor parte del día, manteniéndose el temporal de lluvias intensas en Tamaulipas y Veracruz, además de muy fuertes en Tabasco. Dichas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, originar deslaves, encharcamientos e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Ambiente templado a cálido por la mañana y fresco en sierras de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como muy caluroso a extremadamente caluroso en zonas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Viento de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, posible formación de trombas marinas y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Tamaulipas. Viento de igual magnitud y con posible formación de torbellinos en el norte de Tamaulipas, además de viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, posible formación de trombas marinas y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco. Para el norte de México, cielo medio nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León. Dichas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, originar deslaves, encharcamientos e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Coahuila y Durango, ambiente fresco atemplado por la mañana en la región y frío en sierras de Durango. Durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región y extremadamente caluroso en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, con tolvaneras en San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Aguascalientes. Para la península de Baja California, cielo con nubosidad dispersa durante el día y sin lluvia en la región. Ambiente fresco atemplado durante la mañana. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la península. En el Pacífico Norte, cielo con nubosidad dispersa durante el día y sin lluvia en Sonora. Cielo medio nublado durante la tarde con chubascos en Sinaloa, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Durante la mañana, ambiente fresco atemplado en zonas altas. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Dichas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Ambiente fresco atemplado durante la mañana. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región y extremadamente caluroso en Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Jalisco. De 40 a 60 kilómetros por hora en Colima y Michoacán. Todas con posibles tolvaneras. En el centro del país, cielo con nubosidad dispersa y ambiente fresco por la mañana en la región. Frío en zonas altas de Puebla y Morelos. Incremento de nubosidad durante la tarde. Con lluvias puntuales intensas en Puebla, lluvias puntuales muy fuertes en Hidalgo y lluvias puntuales fuertes en Querétaro, dichas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, originar deslaves, encharcamientos e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Intervalos de chubascos en Morelos y Tlaxcala, así como lluvias aisladas en Guanajuato. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región y muy caluroso en Morelos, el norte y el suroeste de Puebla e el norte de Hidalgo. Viento del norte y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Guanajuato. Con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala, todas con posibles tolvaneras. Para el Valle de México, por la mañana, ambiente fresco atemplado, cielo con nubosidad dispersa y presencia de bruma. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en el Estado de México. Viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región.